Y retomo, por cierto, un par de asuntos que he estado comentando y ya dejamos esto de Hazard. Retomo un par de nombres, precisamente, que son importantes, otra vez, porque me lo he dejado por ahí colgando para ahora. Ahora, precisamente, Tuchel comentan en Inglaterra que estaría interesado también en meterse o meter al Chelsea en la puja por Ramos o Varane. Varane ya sabes que con el United, si no lo tiene hecho, lo tiene muy cerca, por lo menos el United está muy dispuesto con Rafa Varane. Y bueno, pues parece que Tuchel, un poco para sustituir, porque dicen, están escuchando rumores de que Rudiger se va a marchar, y querían sustituirlo con la experiencia, lógicamente, de Ramos o de Varane. Bueno, lógicamente, tendrán que esperar a ver qué ocurre, porque como os he comentado, Ramos ahora parece que se quiere quedar. No creo que el Real Madrid de un paso atrás, sinceramente, pero parece que se quiere quedar, pero si no ocurriera, entonces el City, sabéis que por un lado le ofrecía dos años a Ramos, y luego ahora si Tuchel se mete por medio, pues seguramente implique al Chelsea en el fichaje de Ramos, muy probablemente. Y si no es Ramos, entonces Varane podría estar también en la órbita del conjunto del entrenador alemán. Yo personalmente lo de Varane lo veo más difícil, porque creo que lo tiene muy avanzado con el United. Pero lo de Ramos, por el contrario, no lo veo tan difícil, porque al fin y al cabo, si Ramos no consigue arrancar o darle la vuelta a la tortilla al Real Madrid, es decir, que el Real Madrid cambie de opinión y le vuelva a poner la oferta sobre la mesa, entonces quizá es que sea lo único que tiene. Bueno, con lo del City, que tampoco se ha llegado a confirmar realmente, pero bueno, si acaso no tiene con lo del City, pues a lo mejor tendría con el Chelsea, tendría ahí una salida para de alguna manera acabar su etapa en el Real Madrid dignamente. Es decir, bueno, me fui a otro equipo, pero es que si no, me da a mí que Ramos está viendo que es que no, que tampoco se lo rifan en el mercado. Pero evidentemente con la situación que hay financiera, exigiendo un salario galáctico y con las lesiones lo tiene complicado. Pero bueno, que por ahí puede ir, que Tuchel quiere o bien a Ramos o a Varane.